El equipo de Alebrijes de Oaxaca enfrentó su segundo partido de la Copa Corona MX en contra de Monarcas Morelia. El marcador no favoreció al equipo oaxaqueño. En el Estadio Morelos fue el escenario donde el entrenador Mario García Coballes saltó con algunos titulares, como Lucero Álvarez, Diego Menzi, Jonathan Sánchez, Javier Ledezma, Óscar Fernández y Diego Calderón. El primero de Monarcas cayó en un pase cruzado por la banda izquierda que empujó a Jérfez Concuero. Unitos después, Carlos Navas le fue cruzado por una falta dudosa. Ya en la segunda parte, el arquero Lucero Álvarez atajó un penal de forma magistral, pero más tarde, el hombre del primer gol, Jefferson Cuero, puso el pase para que Miguel Sanzores pusiera el segundo. Todavía Diego Valdés se quitó al portero del conjunto oaxaqueño para definir por arriba y poner cifras definitivas en el partido. El siguiente cotejo para Alebrijes será contra Murciélagos FC en los Mochi Sinaloa. Para MDM Deportes, Jair Toledón.